La doctora Cecilia Mónica Ferrufino Ramos, encargada del área de odontopediatría en la clínica Mundo Dental. Bueno, en el área de odontopediatría, en la clínica realizamos tratamientos desde prevención hasta lo que es la restauración de caries dentales, tratamiento de conductos, en fin, un seguimiento total a lo que es a los niños. Estamos desde los cero añitos hasta los doce años, que es lo que abarcaría el ramo de la odontopediatría. He indicado a los papás que no se descuiden de la salud oral de los niños, es muy importante. Cualquier consulta pueden pasar por Mundo Dental. La atención, como les indico, es a partir de los niños desde los cero meses hasta los doce años. En Mundo Dental, en las especialidades, como tenemos un sinfín de especialidades, tenemos en lo que es el área de odontopediatría, el área de operatoria dental, de estética, tenemos endodoncia, tenemos periodoncia, tenemos implantología. Así que invito a todos los papás que pasen por la clínica Mundo Dental. Ahí existen planes de pago, la consulta y las florizaciones son gratuitas, así que están todos invitados. Estamos ubicados en la médica esquina Libertador, en el edificio Santana, subsuelo, justamente al lado del Banco Mercantil Santa Cruz. ¡Gracias!